Ya, esto va el año nuevo motivado No sé, esto va el año nuevo ¿Cómo lo haces para su hermana? Vaga, la raja Buena, buena, ya va acá Buena, porque va a ir por mano Obvio, todo el rato Buena ¡Adiós, Juan Burro! Buena, Buena Buena, Buena Buena, Buena Buena, Buena Buena, Buena Buena, Buena Buena, Buena, Buena ¡Dale!